Dios les bendiga, amados hermanos, soldados de Cristo. Esta miembresía que usted ve aquí es una miembresía voluntaria, no obligatoria. Usted puede mantener su suscripción gratis y ver los videos. Esta miembresía es para darle la oportunidad a aquellos que me mandan mensajes en vez en cuando preguntándome cómo pueden ellos mandarme una ofrenda o donar al canal. Pues de esta forma usted puede estar ofrendando un mes al mes, es 4.99, sean 5 dólares al mes para apoyar este canal económicamente. Como le digo, esto no es obligatorio, esto es voluntario. Si usted quiere, si usted desea, si usted siente su corazón. Pero si no, no hay problema, usted sigue con su suscripción gratis, sigue viendo los videos gratis. Entonces esto es para presentarles esta miembresía voluntaria, la cual pues ahora usted puede participar y apoyar este ministerio o este canal. Trato de hacer estos videos porque siento un vivo celo por Dios para predicar y enseñar y defender la palabra de Dios. Dios les bendiga y gracias por su apoyo.